En Chaca se ve la plivada va a quedar blindada de la sierra madre El 22 por delante es el comandante de esa gavilla Trae la bandera de Chapo y es el mayor el que los tía Reportando pa' la Capri con el 09 todo a chingazos Mandan las latas y antefas que no reciben pa' diraguato Y hace contra el nena vinte y una destrapada calle a Ariabazo Con los rifles por delante en gatos de parque abastecido Todos los días en el monte bien acuareados y bien comidos Porque de repente brincaban y duraban horas entre peligros Adelante comandante suyo con el radio reparten los cleves Estamos aquí bien entrados tirando chingazos a lo que estordine Ahí las mandaré lavada pa' que la limpiada les contesta el jefe Hay torre también cerveza comida alatada pa' los campamentos Aquí no suena el brillante porque de Chapito sabe somos gente Y no es que nos deje ir a ver si en los chingazos estoy con ustedes Los inocentes no cuentan pero para enemigos no hay perdona el gonos Si era de Badiraguato, qué bonito rancho, pero así es el mundo. Por mientras hay que festarnos, que toque el pachito y seguimos en oro. Proyecto Lyric Music.